Oye, este es un mixeo de Negro Flow y DJ Angelito Mix Junto con los de la diferencia, diferencia musical, nigga Zona Norte Incorporé, los bellacos del flow Like Noodle, Baby Flow, el rompe bocinas The Black Shadow, la amenaza límica La, 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 la Un pato fresqui y una playera y yo Corra de lado, unos tenis combination Que se ven bien, muy, muy bien Chica, muy bien, tú, muy bien Un pato fresqui y una playera y yo Corra de lado, unos tenis combination Que se ven bien, muy, muy bien Chica, muy bien, tú, muy bien Pátalo con rayas, el chamaquito a la disco nunca falla Bien pelaty, con la ceja depilada Y combinado es como llaman la canción de esas gatas Aunque usa ropa de marca, atención la carga Es el flow que tiene, lo suelta cuando cantas En la discoteca, hay que montar la zona norte de la Entonces la casa, soy por ti ahora Solo deja, saco la motora Voy a tirar rol en la zona Que me he enterado, que mi libro ha salido de la prisión de la iglesia La discoteca, adentro esta tierra y fiesta Agárrense mujeres soleteras Que han llegado las diferencias Un pato fresco y una playeration Gorra de helado, no tenis combination Que se ven bien, muy muy bien Un pato fresco y una playeration Gorra de helado, no tenis combination Que se ven bien, muy muy bien Chica muy bien, muy muy bien Río bro, ahora te caigo para guiar Dame un brequecito pa' meterme a bañar Te corto, güey, no te vayas a colgar Relax, ya te la sabes mi carnal De cabello encontrarás con un pantou boboso A verme bien a la lai Con los Jordan o los Nike La mejor los Levi Camiseta de mi size Y la gorrita de lao Con un corte original Bien fresco Vamos pa' la party esta noche a ver que pesco Después de un tiempo ausente creo que me lo merezco Me importa si te caigo bien o si no te parezco Y es que yo, hey, vengo para el goto Vengo a vacilar Hey, nuder, estoy afuera Dime dónde estás Hey, pásate carnal Tengo un par de amigas que te quiero presentar Ahora te caigo para allá Un pato fresco y una playeration Gorra de helado, no tenis combination Que se ven bien, muy muy bien Chica muy bien, tú muy bien Un pato fresco y una playeration Gorra de helado, no tenis combination Que se ven bien, muy muy bien Chica muy bien, tú muy bien DJ, feliz comien DJ, you know flow Relájate, afuera mismo yeyo Estoy en la carretera, papi, vengo de regreso Fueron pasos los años, pero en la disco nos vemos Solo pasó el tepito a comprar unos Jordan Retro Levi's Quilento Sur, no es un pantone vadito La camisa es por lo parán, muy bien fresquesito Ando bien filoteado y la gorra de heladito Yo fui con esto que dice Pato fresco y una playeration Gorra de helado, no tenis combination Que se ven bien, muy muy bien Chica muy bien, tú muy bien Un pato fresco y una playeration Gorra de helado, no tenis combination Que se ven bien, muy muy bien Chica muy bien, tú muy bien DJ, ángel de cómics DJ, you know flow Colectivo, los bellacos, el flow 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 Gracias.